En el año lleno de este sentimiento, tú nos híganos que para tus manos, y desde el corazón, porque este año ero ero, es tu vida, es tu vida, es tu vida. ¡Mira el corazón! ¡Mira el corazón! ¡Mira el corazón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ganar! ¡En la cancha de pele! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Vamos a dar! ¡Los cuervos! ¡Y vamos a Lorenzo! ¡Se lo dedicamos a Vélez! ¡A Boca! ¡Y a Huracán! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Gracias Pisi, gracias Pisi, gracias Pisi. Tengo que decirle a la gente que no me puedo olvidar que hace un año casi nos vamos a la B. Hoy estoy muy emocionado, estoy con mis amigos, festejando campeonatos de San Lorenzo. Porque todo esto que ves, esto es San Lorenzo, esto es Boedo y esto es Argentina. Nosotros no somos Boca, no somos Huracán, salimos campeones cada seis años. Dimos la vuelta, salimos campeones en el freezer de Villaluro. ¡Dale campeón! 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 Gracias por ver el video.